Olga Valentinovna Korbut, apodada el Gorrión de Minsk, es una gimnasta de la antigua Unión Soviética. Nacida en Grodno el 16 de mayo de 1955, ganó cuatro medallas de oro olímpicas y es considerada la gimnasta más importante de la historia y una de las deportistas más influyentes de todos los tiempos. Olga Korbut lideró una revolución sin precedentes en el deporte de las barras, pues frente al tradicional énfasis en los elementos estéticos y la elegancia en los ejercicios, sus rutinas se basaban en explosivos saltos y piruetas de gran dificultad y riesgo, potenciando los aspectos técnicos por encima de los artísticos. Esta es su historia, o más bien, su historia narrada a través de Ghostbell.